Hoy exploraremos verdaderas lecciones con un profundo significado que conmueven hasta las lágrimas, inspiradas en la sabiduría ancestral del estoicismo. Enseñanzas que nos invitan a encontrar paz y fortaleza incluso en los momentos más difíciles de la existencia. Si es tu primera vez en mi canal, te invito a suscribirte, darle like, compartir y comentar el vídeo. Todo esto me ayudará a seguir creando contenido como este para ti en el futuro. Aquí encontrarás palabras de oro, probadas por siglos de experiencia, que te guiarán hacia una vida más plena, serena y enfocada en lo que realmente importa. Prepárate para reflexionar y descubrir principios que cambiarán tu manera de ver el mundo, brindándote fortaleza y claridad en cada paso de tu camino. Comencemos. Mientras estés solo, los tuyos no te traicionarán ni te apuñalarán por la espalda. Nunca les recuerdes a las personas tu existencia, porque aquellos que realmente te necesitan nunca se olvidarán de ti. Todas las personas traen felicidad, unas con su presencia, otras con su ausencia. Nunca dejes entrar en tu casa a quienes siembran discordia y desgracia, incluso si son tus familiares. Antes pensaba que debía salvar relaciones, pero ahora entiendo que lo único que debo salvar es a mí mismo de la suciedad hipócrita, que sonríe a la cara y odia en silencio a mis espaldas. Es mejor que te quede una sola persona a tu lado, pero que sea auténtica. ¿Por qué las personas dejan de ser buenas cuando empiezas a vivir con ellas? Debes esforzarte mucho para que puedan vivir contigo. Si piensas que necesitas a otra persona para ser feliz, te equivocas. Para ser feliz, te bastas a ti mismo. Otra persona es necesaria para compartir tu felicidad. Mientras una persona no se rinda, es más fuerte que su destino. Las personas que se toman todo a pecho son las más capaces de amar sinceramente. Cuanto más mayores, sabios y experimentados nos volvemos, más difícil resulta por alguna razón hacer amigos. Una persona sensata no persigue lo que es placentero, sino lo que lo libera de los problemas. Tres reglas principales en la vida. Regla 1. No tengas miedo por anticipado. Regla 2. No vivas en el pasado. Regla 3. No te compadezcas. Cuando hables con una persona, decide. ¿Es buena o mala? Si decides que es mala, deja de hablar con ella. Si decides que es buena, no te fijes en las pequeñas cosas. Las personas odian más a aquellos a quienes más deben. Hay dos opciones. O te valoran o te utilizan. Lo importante es darte cuenta de esto de inmediato. Cuídate de aquellos a quienes has hecho un favor. Hay dos opciones. En la primera no te creerán y en la segunda lo adornarán. Debes saber hacer una elección en esta vida. A algunos debes tacharlos y a otros subrayarlos. Para tomar una decisión sensata, primero debes saber de qué puedes prescindir. Cuanto más fuerte es tu carácter, menos amigos verdaderos tienes. Incluso la persona más fuerte a veces necesita a alguien que lo abrace y le diga, todo estará bien. Si alguien te rechaza, no te lo tomes a pecho. Simplemente agradecele por el espacio que ha dejado en tu vida para alguien que realmente te valorará. Cuando Dios cierra una puerta, inevitablemente abre una ventana. Si amas, agradarás a todos. Si mandas a todos lejos, serás admirado por todos. Simplemente la gente no valora el buen trato. No hay personas malas o buenas. Solo hay una distancia mal elegida. El signo de la felicidad y la armonía es la completa ausencia de la necesidad de demostrarle algo a alguien. Entre las personas existe el llamado dilema del puerco spin. Si quieren calentarse mutuamente, cuanto más se acerquen, más dolorosos serán los pinchazos de sus púas. Si eres diferente a los demás, estás destinado a la soledad. Cada persona comete errores, pero merece elogios aquel que al darse cuenta de su error, intenta corregirlo. Perdonamos a otros no porque lo merezcan, sino porque nosotros mismos lo merecemos. La gente no valora la bondad, se aprovecha de ella. En lugar de agradecer, aparecen nuevas exigencias. Primero les debes algo, luego te lo exigen como una obligación. Si quieres que te amen, deja que ganen algo contigo. No te metas en sus asuntos y solo ayuda cuando te lo pidan. La verdadera felicidad no proviene de las posesiones externas, sino de la paz interior. Cultiva la calma en tu mente. No puedes controlar los eventos externos, pero sí cómo reaccionas ante ellos. Tu respuesta es tu poder. La simplicidad es la clave de la verdadera felicidad. Deshazte de lo innecesario y encuentra alegría en lo esencial. Acepta lo que no puedes cambiar y enfócate en lo que sí puedes. La serenidad reside en esta distinción. Vive en el presente, no en el pasado ni en el futuro. El ahora es el único momento que realmente tienes. La gratitud transforma lo que tienes en suficiente. Practícala diariamente y notarás un cambio en tu perspectiva. El sufrimiento surge del apego. Aprende a soltar y encontrarás la libertad. La vida es una serie de cambios naturales y espontáneos. No te resistas, fluye con ellos. La muerte no es algo que temer, sino una parte natural de la vida. Reflexiona sobre ella para vivir más plenamente. El conocimiento sin acción es inútil. Aplica lo que aprendes para realmente crecer. El silencio es un poderoso maestro. En él encontrarás muchas respuestas que buscas. No busques la aprobación de los demás. Sé fiel a ti mismo y a tus principios. La paciencia es una virtud. Las cosas buenas llevan tiempo. Cada día es una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Aprovecha esta oportunidad. No permitas que las emociones controlen tus acciones. Mantén la mente clara y serena. El respeto por ti mismo guía tu moral. El respeto por los demás guía tus modales. La sabiduría comienza en la maravilla. Permítete ser curioso y asombrarte por el mundo. La compasión por los demás empieza con la compasión por uno mismo. Cuida de ti para poder cuidar de otros. El esfuerzo constante supera al talento. Trabaja duro y persevera. La libertad verdadera es liberarse de los deseos. Encuentra satisfacción en lo que ya tienes. No pierdas tiempo en lo que no puedes controlar. Concéntrate en lo que sí puedes influir. La humildad es la base de la grandeza. Reconoce tus limitaciones y trabaja para superarlas. La verdadera fortaleza no radica en la resistencia, sino en la adaptabilidad. Aprende a ser flexible. La felicidad no es un destino sino un camino. Disfruta del viaje. Cada persona que encuentras está librando una batalla interna. Sé amable siempre. La mente es como un jardín. Lo que cultives crecerá. Acepta la impermanencia de la vida. Nada es eterno y eso es parte de su belleza. La verdadera riqueza no se mide por el dinero, sino por la experiencia y las relaciones. Valóralas. No te apegues al resultado de tus acciones. Haz lo mejor que puedas y suelta el resto. El poder de la mente es ilimitado. Lo que creas puedes lograr. La disciplina es la madre del éxito. Sin ella los talentos y habilidades se desperdician. La comprensión es la llave de la armonía. Esfuérzate por entender antes de ser entendido. La paz interior comienza en el momento en que decides no permitir que otra persona o evento controle tus emociones. La bondad es una elección diaria. Elige ser amable, incluso cuando sea difícil. La belleza de la vida radica en su fragilidad. Aprecia cada momento como si fuera el último. La autenticidad es poder. Sé siempre tú mismo, sin máscaras ni pretensiones. El verdadero coraje es enfrentar la verdad, no importa cuán dura sea. Abraza la honestidad. La sabiduría es saber qué hacer. La virtud es hacerlo. No te preocupes por ser mejor que los demás. Esfuérzate por ser mejor que ayer. La felicidad no depende de las condiciones externas, sino de tu estado mental. Cultiva una mente positiva. La serenidad viene de aceptar lo que es. La ansiedad viene de resistirlo. La verdadera amistad se basa en el respeto y la comprensión mutua. Cuida de tus amigos. La adversidad es una oportunidad para crecer. Aprende de cada desafío. No dejes que el orgullo nuble tu juicio. La humildad abre puertas. La verdadera fuerza no se demuestra en la victoria, sino en la perseverancia. Sigue adelante, incluso cuando sea difícil. La mente es todo. Lo que piensas te conviertes. La sabiduría es saber cuándo hablar y cuándo permanecer en silencio. Elige tus palabras con cuidado. La paz no es la ausencia de conflictos, sino la capacidad de manejarlos con tranquilidad. La gratitud transforma lo común en extraordinario. Aprecia lo que tienes. La felicidad no es tener lo que quieres, sino querer lo que tienes. Cultiva la gratitud. Las personas solo se revelan por completo cuando son arrancadas de sus condiciones de vida habituales. Venimos a este mundo solos. Vivimos solos y nos vamos solos. Si no quieres arruinar tu vida, mantente alejado de aquellos que ya han arruinado la suya. Con aquellos que no te valoran no discutas. Despídete. Espera solo a quienes vendrán. Habla solo con quienes escuchan. Y guarda silencio solo con quienes entienden. Lo más difícil en la vida es entender qué puente debes cruzar y cuál debes quemar. Dos soledades ya no son soledad. No importa cuántos amigos tenga una persona, siempre estará sola si no tiene a quien ama a su lado. Las personas que más perdonaron y más aguantaron suelen irse inesperadamente y para siempre. No necesito a alguien que vea solo lo bueno en mí. Necesito a alguien que vea también lo malo, pero aún así, quiera estar conmigo. Las personas no saben lo que quieren hasta que se les ofrece. Cuando un hombre necesita a una mujer, no le importa su pasado ni su presente. Solo se preocupa por su futuro. Dos maestros sabios, la vida y el tiempo. Por un lado, la vida nos muestra cómo valorar el tiempo, y el tiempo nos enseña cómo valorar la vida. Cuando algo bueno se echa a perder, se vuelve especialmente malo. Las personas mienten menos cuando mienten menos, no cuando tienen menos motivos para hacerlo. Con las personas pasa lo mismo que con los bienes de este mundo. Cuanto más cercanas las conoces, menos las valoras. Si estás solo, no significa que seas débil. Significa que eres lo suficientemente fuerte como para esperar lo que realmente mereces. Pensar y así sucesivamente. La mayoría de las personas critican. Si alguien te acusa de ingratitud, averigua cuánto vale su servicio, págalo y no vuelvas a tener trato con él. La gente usa su intelecto solo para justificar sus injusticias y el ingenio para ocultar sus pensamientos. Donde faltan argumentos razonables, siempre los reemplaza el grito. La fuerza de carácter no está en la capacidad de romper paredes, sino en la habilidad de encontrar puertas. Qué tan mala persona eres depende de a quién le preguntes. No pierdas lo valioso por lo disponible. No importa lo que una persona te pueda dar, importa lo que está dispuesta a dejar por ti. Las relaciones con las personas me han enseñado solo una cosa, a valorar la soledad. Cuando no tienes con quién compartir tus pensamientos solitarios, los pensamientos comienzan a dividirte entre ellos. La felicidad es cuando en tu casa hay un teléfono, pero solo suena la alarma. No tienes que ser correcto, solo auténtico. El tiempo vuela. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que tú eres el piloto de tu tiempo. Somos lo que nos hemos sugerido a nosotros mismos y lo que otros nos han sugerido sobre nosotros. Hay personas que nacieron para caminar por la vida solas. No es bueno ni malo, es la vida. Sonríe, deja que la gente te envidie. La vida es corta. No la desperdicies en cosas triviales. Enfócate en lo que realmente importa. Cada dificultad es una oportunidad disfrazada. Aprende a ver más allá de los problemas. El perdón es un regalo que te das a ti mismo. Libera el resentimiento y encuentra paz. La calma en medio del caos es un verdadero signo de fortaleza. Mantén la serenidad en tiempos difíciles. El verdadero éxito no se mide por lo que logras, sino por la persona en la que te conviertes. Trabaja en tu carácter. Escucha más. Habla menos. El silencio puede decir mucho más que las palabras. La constancia es la clave del progreso. No te desanimes por los pequeños contratiempos. La mente clara trae decisiones claras. Practica la meditación para calmar tu mente. El cambio es la única constante. Acepta la evolución como parte de la vida. El amor incondicional empieza contigo mismo. Ámate para poder amar a los demás. La alegría viene de dentro. No busques fuera lo que ya tienes en tu interior. La acción correcta, no importa cuán pequeña, puede transformar el mundo. Sé un agente de cambio positivo. El conocimiento es poder, pero la sabiduría es saber cómo utilizarlo. Cultiva ambos. La verdadera grandeza está en ser útil a los demás. Encuentra formas de servir y contribuir. La paz interior es el mayor tesoro. Protege tu tranquilidad a toda costa. La gratitud no sólo abre puertas, también ilumina el camino. Practícala diariamente. El respeto hacia los demás refleja el respeto hacia uno mismo. Trata a todos con dignidad. La perseverancia te llevará a donde el talento no puede. Nunca subestimes el poder de la tenacidad. El éxito sin integridad es un fracaso. Mantén tus valores siempre. La vida no se trata de esperar a que pase la tormenta, sino de aprender a bailar bajo la lluvia. La verdadera belleza reside en la autenticidad. Sé genuino y brilla en tu propia luz. Cada día es una página en el libro de tu vida. Escribe una historia que valga la pena recordar. La compasión es el lenguaje universal. Habla con amabilidad y comprensión. La humildad es la verdadera marca de la grandeza. Nunca olvides de dónde vienes. El conocimiento sin sabiduría puede ser peligroso. Aprende a aplicar lo que sabes con discernimiento. La paciencia es el arte de la espera. Aprende a esperar sin perder la calma. La bondad es un regalo que puedes dar todos los días. No cuesta nada, pero vale mucho. La mente es un músculo. Ejercítala con buenos pensamientos y hábitos. La vida es un eco. Lo que envías regresa. Envía positividad y amor. El silencio interior trae claridad. Encuentra momentos de quietud para escuchar a tu verdadero yo. La adversidad revela el verdadero carácter. Afronta los desafíos con valentía y dignidad. La simplicidad es la máxima sofisticación. Deshazte del exceso y aprecia lo esencial. La gratitud transforma lo que tienes en suficiente. Aprecia cada bendición. La fortaleza no radica en la ausencia de miedo, sino en seguir adelante a pesar de él. El verdadero liderazgo es servir a los demás. Lidera con el corazón y la mente. La paz comienza con una sonrisa. Sé el primero en mostrar amabilidad. La paciencia y el tiempo hacen más que la fuerza o la ira. Aprende a esperar. La verdadera libertad es ser dueño de ti mismo. Controla tus pensamientos y emociones. La felicidad es una elección diaria. Decide ser feliz hoy. El perdón es la llave de la paz interior. Libérate de las cadenas del resentimiento. La sabiduría no viene con la edad, sino con la experiencia y la reflexión. Aprende de cada momento. La mente es como el agua. Cuando está tranquila refleja mejor. El amor y la compasión son necesidades, no lujos. Sin ellos, la humanidad no puede sobrevivir. La disciplina es el puente entre las metas y los logros. Mantén la constancia. La paz interior comienza en el momento en que decides no permitir que otra persona o evento controle tus emociones. El respeto hacia ti mismo guía tu moral. El respeto hacia los demás guía tus modales. La serenidad no es estar a salvo de la tormenta, sino encontrar la calma en medio de ella. La gratitud no sólo abre puertas, también ilumina el camino. Practícala diariamente. La verdadera fortaleza no se demuestra en la victoria, sino en la perseverancia. Sigue adelante, incluso cuando sea difícil. La belleza de la vida radica en su fragilidad. Aprecia cada momento como si fuera el último. Cada día es una oportunidad para mejorar. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. La vida no se trata de encontrarte a ti mismo, sino de crearte a ti mismo. No esperes el momento perfecto. Toma el momento y hazlo perfecto. No siempre puedes esperar el momento perfecto. A veces, debes atreverte a saltar. La vida es corta. No la desperdicies viviendo el sueño de otra persona. No puedes volver atrás y cambiar el principio, pero puedes comenzar donde estás y cambiar el final. Los mejores sueños ocurren cuando estás despierto. Si puedes soñarlo, puedes hacerlo. A veces, las respuestas no están donde las buscas. Las personas exitosas tienen miedo. Las personas exitosas tienen dudas. Y las personas exitosas tienen preocupaciones. Simplemente no dejan que esos sentimientos los detengan. La adversidad introduce a un hombre consigo mismo. El verdadero amor es raro y es la única cosa que le hace. Ellos crean las razones después. No te disculpes por ser tú mismo. La única diferencia entre un buen día y un mal día es tu actitud. No importa cuántas veces caigas, lo importante es cuántas veces te levantas. No eres lo que logras, eres lo que superas. La gratitud convierte lo que tenemos en suficiente. Aprende a dejar ir. Esa es la clave para la felicidad. La vida es una aventura atrevida o no es nada. La gente cambia para una de dos razones. Han aprendido demasiado o han sido lastimados demasiado. El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora. No te ahogas por caer en el agua. Te ahogas por quedarte ahí. No busques ser entendido. Busca entender. No te compares con los demás. Compárate con la persona que eras ayer. La vida no se trata de esperar a que pase la tormenta, sino de aprender a bailar bajo la lluvia. No sueñes tu vida, vive tu sueño. La belleza comienza en el momento en que decides ser tú mismo. No te aferres a tus errores solo porque pasaste mucho tiempo cometiéndolos. Cada día puede ser un nuevo comienzo. Solo necesitas decidir empezar. No hay atajos para llegar a cualquier lugar que valga la pena. La autenticidad no tiene competencia. La vida no es sobre encontrarte a ti mismo, sino sobre crearte a ti mismo. Haz más de lo que te hace feliz. Si no te gusta donde estás, muévete. No eres un árbol. La perseverancia es la clave para superar los desafíos. La simplicidad es la máxima sofisticación. Aprende a decir no sin sentir culpa. La gratitud abre la puerta a más bendiciones. La confianza en uno mismo es el primer secreto del éxito. La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. Las dificultades a menudo preparan a la gente común para un destino extraordinario. La única constante en la vida es el cambio. Encuentra el equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Ambos son igualmente importantes. La gratitud es la clave para una vida feliz. Aprecia lo que tienes en lugar de enfocarte en lo que te falta. No permitas que los pensamientos negativos dominen tu mente. Reemplázalos con pensamientos positivos. La paciencia es una virtud. Las cosas buenas llegan a quienes esperan. El éxito no llega de la noche a la mañana. Es el resultado de años de trabajo duro y perseverancia. Aprende a decir no. No puedes complacer a todos. La vida es corta. No la desperdicies preocupándote por cosas que no puedes controlar. No permitas que los fracasos del pasado te detengan. Usa esas experiencias como lecciones para el futuro. El éxito no se mide por la cantidad de dinero que tienes, sino por la cantidad de vidas que impactas positivamente. Sé amable contigo mismo. Todos cometemos errores. La disciplina es la clave del éxito. Sin ella, incluso los mejores planes fallarán. Tu actitud determina tu altitud. Mantén una actitud positiva y alcanzarás grandes alturas. La felicidad no es un destino. Es una elección. Elige ser feliz hoy. No dejes que el ruido de las opiniones de los demás ahogue tu voz interior. Pensar es difícil. Por eso la mayoría de la gente juzga. Vive en la realidad tal como es, no como desearías que fuera. No hagas nada sobre lo que luego sientas que tendrías que mentir. No conoces realmente a la persona con la que estás hasta que se mudan juntos. Nunca te cases con alguien sin haber vivido juntos primero. Cada persona viva llega a un cruce de caminos en la vida cuando tiene que dejar ir el pasado y avanzar hacia algo nuevo. Lo único triste sería aferrarse al pasado una vez que está fuera de alcance. Un corazón roto son sólo los dolores de crecimiento necesarios para que puedas amar más completamente cuando llegue lo real. Cuando haces un compromiso, construyes esperanza. Cuando lo mantienes, construyes confianza. Que las personas te traten mal es un reflejo de ellos, no de ti. No escuches con la intención de responder, sino con la intención de entender. Sé la persona que necesitabas cuando eras más joven. La respuesta siempre es no hasta que preguntas. No tomes decisiones cuando estés enojado. No hagas promesas cuando estés feliz. Hoy es el mañana del que hablaste ayer. No importa cuán buena persona seas, siempre serás mala en la historia de alguien. Nunca conocerás verdaderamente a otra persona a menos que puedas tomar residencia en su cabeza. Nunca tendrás acceso a su verdadera naturaleza. Si necesitas más de una mano para contar a tus mejores amigos, no eres un gran mejor amigo. Nadie se cansa de amar. Se cansan de esperar, de escuchar mentiras, de suponer, de pedir disculpas y de sufrir. Algunos hablan contigo en su tiempo libre y algunos liberan su tiempo para hablar contigo. Aprende la diferencia. Si no superas tu tendencia a rendirte fácilmente, tu vida no llevará a nada. La privacidad es poder. Lo que la gente no sabe, no lo puede arruinar. No pases tu vida soñando con lo que podría haber sido en otro lugar o bajo diferentes circunstancias. En su lugar, invierte tu energía en lo que tienes justo delante. El mundo no te debe nada. Es demasiado grande y tiene demasiado en marcha como para preocuparse por ti. No todos van a entender tu camino. No todos van a creer en lo que tú crees. Estás en tu propio camino, así que nunca cambies quién eres. A veces los más fuertes entre nosotros son los que sonríen a través del dolor silencioso, lloran detrás de puertas cerradas y luchan batallas que nadie conoce. Tal vez tu camino es más difícil porque tu llamado es más alto. Todo estará bien al final. Si no está bien, no es el final. La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. Las dificultades a menudo preparan a la gente común para un destino extraordinario. La única constante en la vida es el cambio. No puedes comenzar el próximo capítulo si sigues releyendo el anterior. La bondad es el lenguaje que los sordos pueden oír y los ciegos pueden ver. Sé el cambio que deseas ver en el mundo. El dolor es temporal, el orgullo es para siempre. No hay límite para lo que podemos lograr cuando nadie se preocupa por quién se lleva el crédito. La integridad es hacer lo correcto, incluso cuando nadie está mirando. La felicidad no es una meta, es un subproducto de una vida bien vivida. Vive la vida como si todo estuviera a tu favor. La mente es todo. En lo que piensas te conviertes. La verdadera felicidad es disfrutar el presente sin depender ansiosamente del futuro. La vida es demasiado corta para esperar. Haz lo que puedas con lo que tengas donde estés. El verdadero éxito está en disfrutar de lo que tienes, no en obtener más. La calidad de tus relaciones determina la calidad de tu vida. La felicidad no es algo hecho, viene de tus propias acciones. Si puedes soñarlo, puedes hacerlo. No busques el éxito, busca la felicidad. La vida es como un espejo, te sonríes y la miras sonriendo. La compasión es la base de la moralidad. La humildad es la única verdadera sabiduría. Lo que hagas hoy puede mejorar todos tus mañanas. La paciencia es una virtud. No busques ser perfecto, busca ser auténtico. Las dificultades son oportunidades para crecer. La vida no es un problema a ser resuelto, es una realidad a experimentar. El mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, sino la ilusión del conocimiento. La paciencia es amarga, pero sus frutos son dulces. La mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre. El amor no tiene barreras, salta obstáculos, vallas y penetra muros para llegar a su destino lleno de esperanza. La grandeza no está en lo que posees, sino en lo que das. La vida no es un problema a resolver, sino una realidad a experimentar. No hay nada noble en ser superior a tu prójimo. La verdadera nobleza está en ser superior a tu yo anterior. El secreto para salir adelante es empezar. La imaginación es el principio de la creación. La disciplina es el puente entre metas y logros. La felicidad se encuentra en las pequeñas cosas de la vida. La paciencia y la diligencia, como la fe, eliminan montañas. La vida es realmente simple, pero insistimos en hacerla complicada. La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. La verdadera riqueza es la habilidad de experimentar plenamente la vida. La verdadera fortaleza está en levantarse una vez más de las veces que has caído. Escucha más de lo que hablas. La sabiduría se encuentra en la comprensión. Valora el tiempo, ya que es el único recurso que no puedes recuperar. La paciencia es amarga, pero su fruto es dulce. No te apresures en tus decisiones. La verdadera felicidad se encuentra al vivir en armonía con la naturaleza. Conéctate con el mundo natural. El conocimiento se aprende. La sabiduría se vive. Vive tus lecciones diarias con integridad. La aceptación es el primer paso hacia la paz interior. Deja de resistirte a lo inevitable. Cada día trae una nueva oportunidad para crecer. Aprovecha cada momento. El silencio y la soledad son necesarios para el alma. Tómate tiempo para estar solo y reflexionar. No te compares con los demás. Cada camino es único y tiene su propio ritmo. La clave de la felicidad es no desear nada más de lo que tienes. Practica la gratitud. La perseverancia es el secreto de todos los triunfos. No te rindas. Sigue adelante. El amor verdadero es incondicional. Ama sin esperar nada a cambio. El pasado no puede ser cambiado, pero el presente puede ser mejorado. Enfócate en el ahora. La vida es una serie de cambios naturales y espontáneos. No te resistas. Fluye con ellos. La verdadera paz se encuentra dentro de uno mismo. No la busques afuera. La bondad es la mejor inversión. Da sin esperar recibir. El éxito no es el final. El fracaso no es fatal. Lo que cuenta es el coraje de continuar. El amor y la compasión son necesidades, no lujos. Sin ellos la humanidad no puede sobrevivir. La simplicidad es la máxima sofisticación. Deshazte del exceso y aprecia lo esencial. La paciencia es la compañera de la sabiduría. Espera con calma y actúa con discernimiento. El verdadero poder es saber cuándo detenerse y reflexionar. Tómate tiempo para pensar. La paz comienza con una sonrisa. Sé el primero en mostrar amabilidad. El perdón no cambia el pasado, pero sí ensancha el futuro. Libérate del rencor. La verdadera riqueza no se mide en posesiones, sino en momentos. Atesora cada instante. La humildad es la verdadera grandeza. Reconoce tus errores y aprende de ellos. La mente es como un paracaídas. Solo funciona si está abierta. Mantén una mente abierta y receptiva. La gratitud convierte lo que tenemos en suficiente. Practica la gratitud diariamente. La serenidad no es estar libre de la tormenta, sino encontrar la paz en medio de ella. La constancia vence lo que la dicha no alcanza. No te desanimes ante las dificultades. El respeto hacia uno mismo guía la moral. El respeto hacia los demás guía los modales. La verdadera fortaleza se demuestra en la adversidad. Mantén la calma y sigue adelante. La vida no se trata de esperar a que pase la tormenta, sino de aprender a bailar bajo la lluvia. La compasión es el lenguaje que los sordos pueden oír y los ciegos pueden ver. Practica la compasión. La paz interior comienza en el momento en que decides no permitir que otra persona o evento controle tus emociones. La sabiduría es saber qué hacer. La virtud es hacerlo. La mente es como un jardín. Lo que cultives crecerá. El silencio es un poderoso maestro. En él encontrarás muchas respuestas que buscas. La verdadera libertad es liberarse de los deseos. Encuentra satisfacción en lo que ya tienes. La gratitud transforma lo común en extraordinario. Aprecia lo que tienes. La humildad es la base de la grandeza. Reconoce tus limitaciones y trabaja para superarlas. La vida es una serie de cambios naturales y espontáneos. No te resistas. Fluye con ellos. La verdadera felicidad no proviene de las posesiones externas, sino de la paz interior. Cultiva la calma en tu mente. El perdón es un regalo que te das a ti mismo. Libera el resentimiento y encuentra paz. La paciencia es una virtud. Las cosas buenas llevan tiempo. La verdadera fortaleza no radica en la resistencia, sino en la adaptabilidad. Aprende a ser flexible. La verdadera riqueza no se mide por el dinero, sino por la experiencia y las relaciones. Valóralas. La sabiduría comienza en la maravilla. Permítete ser curioso y asombrarte por el mundo. La disciplina es la madre del éxito. Sin ella, los talentos y habilidades se desperdician. La adversidad es una oportunidad para crecer. Aprende de cada desafío. La búsqueda de uno mismo implica crear la mejor versión de ti mismo. No esperes el momento perfecto. Haz que cada momento cuente. El cambio es inevitable. Abraza la transformación para crecer. No te limites. Eres capaz de más de lo que imaginas. Acepta el presente. Suelta el pasado y confía en el futuro. La percepción propia es la que importa. Mantén una imagen positiva de ti mismo. Siembra semillas de bondad y cosecharás felicidad en abundancia. El progreso lento es mejor que la inacción. Sigue avanzando. Encuentra la fuerza en tu interior. Viene del alma, no del cuerpo. Levantarte después de una caída es el verdadero triunfo. El tiempo cura heridas, pero las experiencias dejan cicatrices. La felicidad no es un destino. Es la forma en que eliges vivir. No necesitas la aprobación de nadie para ser tú mismo. Confía en ti. A veces encontrarás respuestas inesperadas en lugares inusuales. El éxito requiere superar el miedo y la duda. Sigue adelante. La adversidad revela tu verdadero carácter. Acéptalo como un desafío. El amor auténtico es la esencia de la vida. Cultívalo en cada acción. Si no te gusta algo, cámbialo. Tienes el poder de transformar tu realidad. Las personas siempre encontrarán razones para sus acciones. Haz las tuyas significativas. No te disculpes por ser quien eres. abraza tu autenticidad. Tu actitud determina la calidad de tu día. Elige ser positivo. Cada caída es una oportunidad para levantarte más fuerte que antes. La verdadera grandeza se encuentra en la capacidad de superar obstáculos. La gratitud convierte lo que tienes en suficiente. Aprecia lo que tienes. Dejar ir es la clave para encontrar la verdadera felicidad. Suelta lo que ya no te sirve. La vida es una aventura que debes abrazar con valentía y determinación. A veces, el sueño de otra persona puede desviarte del tuyo. Persigue tus propias metas. No puedes cambiar el pasado, pero puedes moldear tu futuro desde el presente. Los mejores sueños son aquellos que se hacen realidad mientras estás despierto. Si puedes imaginarlo, puedes lograrlo. Cree en tu capacidad para triunfar. Las soluciones a menudo se encuentran en lugares inesperados. Mantén la mente abierta. El miedo y las dudas son normales en el camino hacia el éxito. No dejes que te detengan. La adversidad te muestra quién eres realmente. Abrázala como una oportunidad para crecer. El verdadero amor es una fuerza poderosa que da significado a la vida. Cultívalo en todo lo que hagas. Si no estás satisfecho con tu vida, toma medidas para cambiarla. Eres el arquitecto de tu destino. Las acciones hablan más fuerte que las palabras. Demuestra quién eres a través de tus actos. Tu valor yace en tu capacidad para superar tus miedos. No dejes que te paralicen. Perderse en el servicio a los demás es la mejor manera de encontrarse a uno mismo. La paciencia, la persistencia y el trabajo duro son las claves del éxito duradero. La vida es una aventura. No tengas miedo de embarcarte en ella. Vive tus sueños en lugar de solo soñarlos. Toma acción para hacerlos realidad. No te quejes de los problemas de los demás cuando los tuyos también requieren atención. Encuentra la felicidad dentro de ti mismo. No dependas de circunstancias externas. El amor y la compasión son esenciales para la supervivencia humana. Practícalos en todas tus interacciones. Confía en ti mismo. La autoconfianza es la clave para desbloquear tu verdadero potencial. Acepta los cambios en la vida. Son inevitables y pueden llevarte a nuevas oportunidades. La felicidad se encuentra en los momentos simples. Aprecia las pequeñas alegrías de la vida. Hacer felices a los demás es una forma segura de encontrar la felicidad en ti mismo. La verdadera grandeza se demuestra en cómo tratas a aquellos que no pueden beneficiarte. La libertad real es vivir auténticamente. No te comprometas con nada menos que eso. La ignorancia disfrazada de conocimiento es una trampa peligrosa. Mantén una mente abierta. La paciencia puede ser difícil, pero los resultados valen la espera. Abre tu mente a nuevas posibilidades. La verdadera sabiduría viene de aprender de los demás. El amor verdadero no conoce fronteras ni barreras. Atraviesa cualquier obstáculo. La verdadera grandeza se encuentra en lo que das, no en lo que recibes. La vida es una experiencia para ser vivida, no un problema para ser resuelto. La nobleza está en superarte a ti mismo, no en compararte con los demás. La gente conoce tu valor, solo esperan que tú no lo sepas. No bases tus decisiones en los consejos de aquellos que no tienen que lidiar con los resultados. A veces, las cosas buenas se desmoronan para que cosas mejores puedan unirse. Acepta a las personas tal como son, pero colócalas donde pertenecen. Para bien o para mal, las cosas no siempre serán como son ahora. Nunca confundas a las personas que siempre están a tu alrededor con las personas que siempre están ahí para ti. No puedes alcanzar lo que tienes delante hasta que sueltes lo que está detrás de ti. Es tu camino y solo tuyo. Otros pueden caminarlo contigo, pero nadie puede caminarlo por ti. No intentes salvar a una persona que no está tratando activamente de salvarse a sí misma. Solo quieren que alguien más se hunda con ellos, y a menudo realmente no quieren ser salvados. Lo que haces entre las 8 a.m. y las 5 p.m. paga las cuentas, y lo que haces entre las 5 p.m. y la medianoche construye tu legado. Ten cuidado con las historias que te cuentas a ti mismo sobre tus circunstancias actuales. Una mente llena de pensamientos negativos no tiene espacio para pensamientos positivos. Las personas que dicen que no puedes y no lo harás son generalmente las que temen que lo hagas. La gente pregunta a qué te dedicas para calcular el nivel de respeto que deben darte. Tu vida ahora mismo es el resultado de las decisiones que tomaste el año pasado. Tu vida dentro de un año será el resultado de las nuevas decisiones que empieces a tomar. Elegir la comodidad sobre la incomodidad no lleva a una vida cómoda. Mantente cerca de las personas que quieren más para ti, no más de ti. A veces, las cosas más difíciles de la vida son las que más necesitamos escuchar. La experiencia es el tipo de maestro más difícil. Te da la prueba primero y la lección después. Llega un momento en tu vida en el que tienes que elegir entre pasar la página, escribir otro libro o simplemente cerrarlo. Resolver un problema sin resolver su causa raíz es como dar un paso hacia adelante y luego uno hacia atrás. Cómo trates a tu cuerpo antes de los 45 es como tu cuerpo te tratará después de los 45. Las personas equivocadas siempre te enseñan las lecciones de vida correctas. Siempre dicen que el tiempo cambia las cosas, pero en realidad tienes que cambiarlas tú mismo. Una vez que te des cuenta del poder de tu presencia, no estarás en cualquier lugar. Nunca escucharás a alguien que esté mejor que tú hablar negativamente sobre ti. Si no te separas de tus distracciones, tus distracciones te separarán de tus metas y de la vida que deseas. Si encuentras caminos sin obstáculos, probablemente no lleven a ningún lado. Una de las formas más rápidas de mejorar tu vida es simplemente hacer lo que dijiste que ibas a hacer. Solo hay una cosa más dolorosa que aprender de la experiencia, y eso es no aprender de la experiencia. No obtienes lo que deseas, obtienes lo que trabajas. Siempre eres más fuerte y más ingenioso de lo que te das crédito. Dos cosas para recordar en la vida. Cuida tus pensamientos cuando estés solo, y cuida tus palabras cuando estés con gente. La gente solo cambia por sí misma, no tendrás que forzarlo ni romperte para ayudarlos. Si se puede arreglar, ¿por qué te quejas? Si no se puede arreglar, ¿por qué te quejas? Todos quieren saltarse la lucha, sin saber que ahí es donde se construye el carácter. El fracaso es la manera en que la vida nos enseña sus reglas, especialmente las que no queremos aprender. Nunca se vuelve fácil, pero se vuelve más fácil. No prepararte es prepararte para fracasar. Algunas personas son inversiones y otras son gastos, conoce la diferencia. Cada adversidad, cada fracaso y cada desamor, lleva consigo la semilla de un beneficio equivalente o mayor. Puedes elegir el juego que juegas, pero no sus reglas. No podemos vivir felices deseando que el mundo siga las reglas con las que estamos cómodos. Deja de estar tan disponible para personas que solo están ahí para ti cuando les conviene. No notas tu progreso en la vida, porque siempre estás elevando el estándar. La capacidad humana para soportar es como el bambú, mucho más flexible de lo que creerías a primera vista. Cuando conduces en la oscuridad, solo puedes ver hasta donde alumbran los faros, pero puedes hacer todo el viaje de esa manera. Olvídate de las personas de tu pasado. No llegaron a tu futuro por una razón. Si miras a las personas en tu círculo y no te inspiran, no tienes un círculo, tienes una jaula. No puedes sanar en el mismo entorno donde te enfermaste. Ten cuidado con quien construyes, porque la gente te usará como cimiento y terminará la estructura con alguien más. No te quedes con amigos malos solo porque los has conocido durante mucho tiempo. Nunca te rindas, no sabes lo cerca que puedes estar. No puedes lograr mucho en la vida si solo trabajas los días en que te sientes bien. Ser honesto puede no conseguirte muchos amigos, pero siempre te conseguirá los adecuados. Tu futuro depende de tu enfoque. Más importante que la capacidad de elegir lo correcto, es la fuerza para alejarse de lo incorrecto. Cuanto más entretengas lo que no es para ti, más pospondrás lo que sí lo es. Di no a tu deseo de ser perfecto, de lo contrario, no podrás mejorar. Conduce con cuidado en este camino llamado vida, porque la gente cambiará de carril sin avisar. Nunca sacrifiques lo que podrías ser por lo que eres. Aprendes mucho sobre las personas cuando no obtienen lo que quieren de ti. Deja de estar tan disponible para las personas que solo están ahí para ti cuando les conviene. Elige tus hábitos con cuidado, ellos deciden tu futuro. Nunca te disculpes por quién eres o cómo te sientes. Es como decir perdón por ser real. Solo tienes un cuerpo, cuídalo. Lo tendrás toda tu vida, y aunque es increíblemente resistente, solo puede darte lo que le das. Para cambiar tu vida, necesitas cambiar tus prioridades. Si no te gustaría que te lo hicieran a ti, no lo hagas a los demás. El tiempo decide a quién conoces en la vida. Tu corazón decide a quién quieres en tu vida, y tu comportamiento decide quién se queda en tu vida. Eres el producto de lo que haces todos los días. Olvídate de intentar cambiar a las personas. Cambia tú mismo, o cambia tu entorno, o ambos. Uno de los mayores errores que cometemos, es asumir que otras personas piensan como nosotros. Puedes desperdiciar tu vida dibujando líneas, o vivir tu vida cruzándolas. Tu herida no es tu culpa, pero tu sanación es tu responsabilidad. Arruinarás tu vida tratando de hacer felices a todos. Aprende a estar contento y feliz contigo mismo. Si necesitas compañía para ser feliz, entonces eso te hará débil. Solo porque extrañas a alguien no significa que lo necesites de vuelta en tu vida. Extrañar es parte de superar. El truco principal para cometer buenos errores es no esconderlos, especialmente de ti mismo. El crecimiento suele ser un proceso doloroso. El futuro pertenece a quienes se preparan para él hoy. Ser fiel a ti mismo puede llevar a la soledad, pero vale la pena. Esconderte de tus problemas no los hará desaparecer. Enfrentarlos es la única manera de crecer. Nunca le des a alguien la oportunidad de desperdiciar tu tiempo dos veces. Solo hay una cosa más preciosa que nuestro tiempo, y es con quien lo pasamos. No te aferres a ninguna persona, ni siquiera a la que más amas. Cada persona es una prisión y también un escondite. Preocúpate por tu carácter, no por tu reputación. Tu carácter es quien eres. Tu reputación es quien la gente piensa que eres. Sé como un árbol y deja caer las hojas muertas. No puedes ser feliz con alguien más, si no eres feliz contigo mismo. No tengas miedo de hacer cosas por ti mismo. Esperar a otras personas, te hará perder algunas cosas maravillosas en la vida. Las personas que más te piden, son las personas que menos hacen por ti. Sé lo suficientemente inteligente para pedir consejos, pero lo suficientemente sabio para saber a quién pedírselos. No te das cuenta del verdadero valor de un momento, hasta que se convierte en un recuerdo. En un día en que no te encuentres con problemas, puedes estar seguro de que estás viajando por el camino equivocado. En el segundo que sientas que te estás aferrando a un hilo, déjalo ir. No deberías estar sosteniendo algo que te hace sentir de esa manera en primer lugar. No puedes hacer que alguien te ame dándole más de lo que ya no aprecia. No hagas de una persona el centro de toda tu felicidad. No hagas que sean la razón por la que eres feliz, porque una vez que esa persona se aleje de tu vida, te quedarás con nada. No puedes estar en todas partes y tenerlo todo. Aprende a tomar las decisiones correctas y comprometete con las cosas que más importan. Perseguir la felicidad te llevará a la miseria hasta que te des cuenta de que la felicidad es el camino. Cuanto más en serio te tomes, más infeliz serás. Nunca odies a las personas celosas. Son celosas porque piensan que eres mejor que ellas. Nunca te quejes de aquello de lo que puedes deshacerte en todo momento. Le das poder a alguien a quien culpas por tus problemas. Después puede significar nunca. Nunca intentes ganar la simpatía de alguien. Las personas que se preocupan por ti estarán allí cuando las necesites. No necesitas mostrarles que eres su mejor amigo. Perdonar a las personas en silencio y no hablarles nunca más es una forma de cuidado personal. No tomes decisiones permanentes sobre emociones temporales. Aléjate de los narcisistas. No siguen ninguna regla y te absorberán la vida lentamente. Sea lo que sea que contenga el momento presente, acéptalo como si lo hubieras elegido. Trabaja siempre con ello, no en su contra. Hazlo tu amigo y aliado, no tu enemigo. Esto transformará milagrosamente toda tu vida. No puedes hacer que las personas te amen de la manera en que las amas. La única vez que deberías mirar atrás es para ver qué tan lejos has llegado. Debes disciplinarte cuidadosamente. Debes cumplir las promesas que te haces a ti mismo y recompensarte para que puedas confiar y motivarte. Cuando construyes en silencio, nadie sabe dónde atacar. Trátate a ti mismo como a alguien a quien eres responsable de ayudar. Los relojes muestran el tiempo y el tiempo muestra a las personas. Reconocer que no estás donde quieres estar es un punto de partida para comenzar a cambiar tu vida. A menos que intentes hacer algo más allá de lo que ya has dominado, nunca crecerás. Deja que las acciones de los demás hablen por ellos. Las personas te mostrarán mucho más de lo que te dirán. Tu vida se vuelve significativa en proporción exacta a la profundidad de la responsabilidad que estás dispuesto a asumir. Si nunca sanas de lo que te lastimó, sangrarás sobre personas que no te hicieron daño. No importa el bien que hagas a las personas, solo recordarán tus errores. No esperes que las personas hagan lo correcto o lo ético. Las personas toman decisiones basadas en intereses propios, no en lo que es correcto. No te rindas. A veces las cosas que esperas llegan en momentos inesperados. No puedes cambiar a alguien que no ve un problema con sus acciones. El fracaso nos muestra el camino al mostrarnos lo que no es el camino. Deja de sobreestimar a los demás y subestimarte a ti mismo. Debes dejar que el dolor te visite. Debes permitirle que te enseñe, pero no debes permitirle que se quede demasiado tiempo. Nunca pases por alto el desprecio. Cuando alguien te mira con desprecio y te habla como si estuvieras por debajo de ellos, es probable que te hagan daño, ya sea relacional, social o físicamente. Elimina a esa persona de tu vida. La mayoría de las veces tienes que tragar el dolor y aprender a madurar por ti mismo. El compromiso es lo que te hace empezar. La consistencia es lo que te lleva a algún lugar. Y la persistencia es lo que te mantiene en marcha. Sacrifica hoy por un mañana mejor. Estás dispuesto a pagar esos pagos con dolor, porque el dolor es solo un mensaje cuando estás arreglando algo que es insuficiente en tu vida. A veces tienes que arriesgarte, y aunque puede ser aterrador y fuera de tu zona de confort, nunca sabrás lo que podría haber sido a menos que lo intentes. A veces tienes que sufrir en la vida, no porque seas una mala persona, sino porque no te diste cuenta de cuándo dejar de ser bueno con la persona equivocada. No aprendes nada de la vida si piensas que siempre tienes la razón. La pregunta no es quién te va a dejar, sino quién te va a detener. Nunca verás las grandes cosas que tienes por delante si sigues mirando las cosas malas que dejaste atrás. Deja de preguntar por qué seguían haciéndolo y empieza a preguntarte por qué sigues permitiéndolo. Ten cuidado con quién confías. La sal y el azúcar se ven iguales. Un corazón roto son solo los dolores de crecimiento necesarios para que puedas amar más completamente cuando llegue lo verdadero. Cuando haces un compromiso, construyes esperanza. Cuando lo cumples, construyes confianza. La gente que te trata mal es un reflejo de ellos, no de ti. No escuches con la intención de responder, sino con la intención de entender. Sé la persona que necesitabas cuando eras más joven. Aprende de las críticas, pero no te definas por ellas. La verdadera riqueza no es lo que tienes, sino lo que eres. No puedes controlar todo lo que te sucede, pero puedes controlar cómo respondes a ello. A veces lo mejor que puedes hacer es no pensar, no imaginar, no obsesionarte. Solo respira y ten fe en que todo saldrá bien. La gratitud convierte lo que tenemos en suficiente. Las oportunidades no se pierden, alguien más las toma. La vida es un 10% lo que nos ocurre y un 90% cómo reaccionamos a ello. La belleza comienza en el momento en que decides ser tú mismo. No busques ser perfecto, busca ser real. Si no te desafía, no te cambia. El fracaso es el condimento que da sabor al éxito. No necesitas tener todo resuelto para seguir adelante. La vida es corta, sonríe mientras aún tengas dientes. Los problemas son como los calcetines. Si los ignoras, se apestan. La actitud es una pequeña cosa que hace una gran diferencia. Las personas olvidarán lo que dijiste, olvidarán lo que hiciste, pero nunca olvidarán cómo las hiciste sentir. La vida es como una bicicleta. Para mantener el equilibrio, debes seguir moviéndote. No sueñes tu vida, vive tu sueño. No te compares con los demás, compárate con la persona que eras ayer. La mejor manera de ganar confianza en uno mismo es intentar lo que más miedo te da. La empatía es la habilidad de entender y compartir los sentimientos de otros y es fundamental para construir relaciones fuertes. No temas cometer errores, son oportunidades disfrazadas para aprender y crecer. La determinación supera al talento cuando el talento no se determina. La vida es un balance entre lo que podemos controlar y lo que debemos dejar y erre. No hay atajos para llegar a cualquier lugar que valga la pena. Rodéate de personas que te inspiren y te desafíen a ser mejor cada día. El poder de la mente es su capacidad de dominar y transformar las circunstancias. La vida no se mide por las veces que respiras, sino por los momentos que te dejan sin aliento. La única constante en la vida es el cambio, así que abrázalo. El verdadero amor propio es aceptarse a uno mismo tal como es. Cada día es una nueva oportunidad para ser mejor de lo que eras ayer. La grandeza no se mide por el poder que posees, sino por cómo usas ese poder para el bien de los demás. No hay mayor libertad que vivir una vida conforme a tus propios valores. El propósito de la vida es encontrar tu regalo. El sentido de la vida es darlo. La verdadera inteligencia no se mide por lo que sabes, sino por cómo aplicas ese conocimiento en la vida. La paz no significa estar en un lugar sin ruido, problemas o trabajo duro. Significa estar en medio de esas cosas y aún estar calmado en tu corazón. La verdadera medida de una persona es como trata a alguien que no puede hacerle ningún bien. La paciencia es la clave para resolver muchos problemas. El cambio es inevitable, pero el crecimiento es opcional. La calidad de tu vida está determinada por la calidad de tus pensamientos. La verdadera grandeza reside en ser gentil. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. No puedes siempre controlar lo que sucede fuera de ti, pero puedes controlar cómo respondes. La vida es demasiado corta para preocuparte por cosas que no puedes cambiar. El miedo es sólo una ilusión. La confianza en uno mismo es el primer secreto del éxito. El éxito no es la clave de la felicidad. La felicidad es la clave del éxito. La vida comienza al final de tu zona de confort. Si quieres lograr algo que nunca has tenido, debes estar dispuesto a hacer algo que nunca has hecho. Aprende a decir no a las cosas que no te acercan a tus metas. No importa cuántas veces te caigas, lo importante es cuántas veces te levantas. El primer paso hacia cualquier lugar es decidir que no te quedarás donde estás. La mejor manera de predecir el futuro es inventarlo. El miedo es sólo una ilusión. El éxito no es la clave de la felicidad. La felicidad es la clave del éxito. La vida comienza al final de tu zona de confort. La grandeza se logra al enfrentar tus miedos, no al evadirlos. Las oportunidades nunca se pierden. Sólo las aprovechan otras personas. Las cosas buenas vienen a aquellos que trabajan duro para conseguirlas. La clave del éxito está en actuar con determinación. La felicidad radica en la alegría de los logros y en el entusiasmo por la vida. El éxito no es el destino final, es el camino que recorres para alcanzarlo. Sigue adelante y hazlo. Nunca dudes de que un pequeño grupo de ciudadanos reflexivos y comprometidos puede cambiar el mundo. En la vida no se trata de esperar a que pase la tormenta, sino de aprender a bailar bajo la lluvia. La vida no siempre es justa, pero sigue siendo buena. No dejes que el ruido de las opiniones de los demás acalle tu voz interior. La vida es lo que hacemos de ella. La única limitación que tienes es la que te impones a ti mismo. Nunca te des por vencido en algo que realmente quieres. La única forma de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Nunca es demasiado tarde para ser lo que podrías haber sido. El fracaso nos muestra el camino mostrándonos lo que no es el camino. Deja de sobreestimar a los demás y subestimarte a ti mismo. Debes dejar que el dolor te visite, permitirle que te enseñe, pero no dejar que se quede demasiado tiempo. Nunca pases por alto el desprecio. Cuando alguien te mira con desprecio y te habla como si estuvieras por debajo de ellos, probablemente te harán daño. Elimina a esa persona de tu vida. La mayoría de las veces, tienes que tragar el dolor y aprender a crecer por ti mismo. El compromiso es lo que te hace empezar. La consistencia es lo que te lleva a alguna parte y la persistencia es lo que te mantiene en marcha. Sacrifica hoy para el mejoramiento de mañana. Estás dispuesto a pagar esos pagos con dolor, porque el dolor es solo un mensaje cuando estás arreglando algo insuficiente en tu vida. A veces tienes que arriesgarte, y aunque pueda dar miedo y estar fuera de tu zona de confort, nunca sabrás qué podría haber sido a menos que lo intentes. A veces tienes que sufrir en la vida, no porque hayas sido una mala persona, sino porque no te diste cuenta de cuándo dejar de ser bueno con la persona equivocada. No aprendes nada de la vida si crees que tienes razón todo el tiempo. La pregunta no es quién te va a dejar, es quién te va a detener. Nunca verás las grandes cosas que te esperan si sigues mirando las cosas malas detrás de ti. Deja de preguntarte por qué siguen haciéndolo y empieza a preguntarte por qué sigues permitiéndolo. Ten cuidado en quién confías, la sal y el azúcar se ven igual. No culpes a un payaso por actuar como un payaso, pregúntate por qué sigues yendo al circo. No aceptes críticas de alguien a quien no aceptarías un consejo. Algunos de nosotros estamos luchando por tener éxito, porque cuando nos vamos a la cama y cerramos los ojos, no soñamos con nuestros objetivos, sino con nuestras pesadillas. Eres una combinación de tus peores hábitos. Es una tarea difícil ser feliz y al mismo tiempo ser fuerte. Hay que encontrar un equilibrio en la vida, pero se necesita mucho tiempo y esfuerzo. El que no encuentra tiempo para hacer ejercicio, tarde o temprano, encontrará tiempo para la enfermedad. La mayoría de las cosas que puedes controlar empiezan con lo que pones en tu mente. No mires la cantidad de trabajo que tienes que hacer. Concéntrate en una cosa a la vez. Cada día puede ser un nuevo comienzo. Solo necesitas decidir empezar. Estás más cerca de donde quieres estar de lo que estuviste ayer. La forma en que eliges ver la vida puede determinar en última instancia tu éxito. No uses tu pasado como excusa para no avanzar en la vida. Úsalo como lección para no repetir los mismos errores. La vida es más fácil cuando sabes cómo gastar el dinero que ganas. Deja de depender de otros para motivarte. Sé tu propia motivación. El mejor consejo viene de alguien que ha experimentado lo que estás pasando. Eres tu mayor inversión. Invierte tiempo, dinero y energía en mejorar tu vida. No siempre tendrás el control de todo lo que te sucede, pero siempre tendrás el control de cómo respondes. Aprender a ser consciente de ti mismo y entender tus emociones te permitirá tomar decisiones más informadas. No dejes que el miedo a fracasar te impida intentarlo. La calidad de tus pensamientos determinará la calidad de tu vida. Tienes el poder de cambiar tu vida en cualquier momento. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Rodéate de personas que te eleven y te inspiren. La disciplina es la clave del éxito. Sin ella, incluso los mejores planes fallarán. No permitas que los fracasos del pasado definan tu futuro. El primer paso hacia el éxito es dar el primero. Comienza ahora. La imaginación es la semilla de la creación. Cultiva tus sueños con ella. La disciplina es el puente que conecta tus metas con tus logros. Mantén el rumbo. Encuentra la felicidad en las cosas simples de la vida. Son las más valiosas. Nunca serás criticado por alguien que hace más que tú. Siempre serás criticado por alguien que hace menos. Un error repetido más de una vez es una decisión. A veces puedes tomar todas las decisiones correctas y luego ver cómo se desmoronan a tu alrededor. Solo tienes que recoger los pedazos y seguir adelante. Estar solo a veces es importante para tu mente y bienestar. La ira es el castigo que nos damos a nosotros mismos por el error de otra persona. Los errores no atestiguan tu carácter. Tu reacción a ellos sí. La habilidad puede llevarte a la cima, pero se necesita carácter para mantenerte allí. La confianza se construye a lo largo de la vida de una relación, pero puede perderse en un instante si no tienes cuidado. Si no luchas por lo que quieres, no llores por lo que perdiste. Establece una meta tan grande que no puedas alcanzarla hasta que crezcas lo suficiente para convertirte en la persona que puede. Sé consciente de las personas que están en tu círculo, pero no en tu esquina. La vida te da muchas oportunidades para equivocarte, lo que significa que tienes tantas oportunidades para hacerlo bien. La razón por la que quieres ser mejor que alguien más es la razón por la que no lo eres. Tu progreso no necesita ser visto o validado por otros para ser real. No pases por la vida. Crece a través de la vida. No te alejes para enseñar una lección a las personas. Te alejas porque finalmente aprendiste la tuya. Deja de ser considerado en situaciones donde ni siquiera te consideran. Hay dos maneras de hacer las cosas, bien y de nuevo. Si te impulsa el miedo, la ira o el orgullo, la naturaleza te obligará a competir. Si te guía el coraje, la conciencia, la tranquilidad y la paz, la naturaleza te servirá. Si tienes que seguir preguntándote si algo vale la pena, tal vez no lo sea. Si lo culpas en otra persona, no esperes que mejore. Perdonar no hace que la persona que te lastimó se sienta mejor. Te hace sentir mejor. A veces el camino correcto no es el más fácil. El conocimiento no es gratuito. Tienes que prestar atención. Solo los disciplinados en la vida son libres. Si eres indisciplinado, eres esclavo de tus estados de ánimo y pasiones. Las lecciones en la vida se repetirán hasta que se aprendan. Solo porque el bote se balancee no significa que sea hora de saltar por la borda. Di no más de lo que desearías haber dicho. Haz no menos de lo que desearías haber hecho. A veces, la elección que haces no es tan importante como hacer una elección y comprometerte con ella. No dejes que el ruido de las opiniones de los demás ahogue tu propia voz interior. Pensar es difícil. Por eso la mayoría de la gente juzga. Vive en la realidad como es, no como desearías que fuera. No hagas nada de lo que sientas que tendrías que mentir más tarde. Realmente no conoces a la persona con la que estás hasta que se mudan juntos. Nunca te cases con alguien sin vivir juntos primero. Cada persona llega a una encrucijada en la vida donde tienes que dejar ir el pasado y avanzar hacia algo nuevo. Lo único triste sería aferrarse al pasado una vez que está fuera de alcance. No culpes a un payaso por actuar como un payaso. Pregúntate por qué sigues yendo al circo. No aceptes críticas de alguien a quien no pedirías consejos. La forma más rápida de ganar autoconfianza es hacer exactamente lo que temes. Nunca mantengas en tu vida a personas que no te aman y respetan tanto como tú a ellas. Las fronteras no te harán perder amigos y relaciones. Te harán perder pretendientes y manipuladores. Tu pasado es tu oportunidad para aprender las lecciones que necesitas para lidiar con tu vida presente. Nunca discutas tus problemas con alguien incapaz de resolverlos. Eres libre de elegir, pero no eres libre de las consecuencias de tu elección. Las personas que evitan el fracaso también evitan el éxito. El cambio es difícil al principio, desordenado en el medio y hermoso al final. Eres lo que haces, no lo que dices que harás. Si alguien te dice que no puedes, te está mostrando sus límites, no los tuyos. Dos cosas para recordar en la vida. Cuida tus pensamientos cuando estás solo y cuida tus palabras cuando estás con personas. Un hombre sin una visión para su futuro siempre vuelve a su pasado. Debes dejar de hacer cosas por alguien cuando descubres que se espera en lugar de apreciarse. Si esperas que el mundo sea justo contigo porque eres justo, eso es como esperar que el león no te coma porque no te lo comiste. No levantes la voz, mejora tu argumento. El cambio es inevitable, la progresión es una elección. No te aferres a tus errores solo porque pasaste mucho tiempo cometiéndolos. Vete cuando una promesa se convierte en un lo siento. Tu mejor maestro es tu último error. Nunca serás criticado por alguien que hace más que tú. Siempre serás criticado por alguien que hace menos. Un error repetido más de una vez es una decisión. A veces puedes tomar todas las decisiones correctas y luego tener que sentarte y ver cómo todo se desmorona a tu alrededor. Solo tienes que recoger los pedazos y seguir adelante. Estar solo a veces es importante para tu mente y bienestar. La ira es el castigo que nos damos a nosotros mismos por el error de otra persona. Los errores no atestiguan tu carácter, tu reacción a ellos sí. Sin siquiera intentarlo, la habilidad puede llevarte a la cima, pero se necesita carácter para mantenerte allí. La confianza se construye a lo largo de una relación. Pero se puede perder en un instante si no tienes cuidado. Si no luchas por lo que quieres, no llores por lo que perdiste. Establece una meta tan grande que no puedas lograrla hasta que crezcas en la persona que pueda. Ten cuidado con las personas que están en tu círculo, pero no en tu esquina. La vida te da muchas oportunidades para equivocarte, lo que significa que tienes tantas oportunidades para acertar. La razón por la que quieres ser mejor que alguien más es la razón por la que no lo eres. Tu progreso no necesita ser visto o validado por otros para ser real. No pases por la vida, crece a través de la vida. No pierdas tu autoestima tratando de complacer a los demás. Las cosas buenas vienen para aquellos que esperan, pero las mejores cosas vienen para los que hacen. No hables a menos que puedas mejorar el silencio. Cierra algunas puertas hoy, no por orgullo, incapacidad o arrogancia, sino simplemente porque no llevan a ninguna parte. Lo más grande que puedes darte a ti mismo es la libertad de lo que otros piensan. Naciste con dos oídos y una boca. Úsalos en esa proporción. La acción genera más claridad que el pensamiento, así que no puedes pensar tu camino hacia una nueva vida. Tienes que actuar para lograrlo. Si no eres resiliente ahora, la vida solo se volverá más dura para ti. Nunca juzgues a alguien sin conocer toda la historia. Puedes pensar que entiendes, pero no es así. Deja de explicarte y de contarle a la gente todo. No le debes ninguna explicación a nadie por lo que haces. Los cambios ocurren cuando vamos en contra de todo lo que estamos acostumbrados a hacer. El verdadero crecimiento ocurre cuando comienzas a revisarte y corregirte a ti mismo en lugar de culpar a otros. Recuperas tu poder al ser responsable de tu vida. Volver con tu ex es como ducharte y ponerte ropa interior sucia. Antes de comenzar un nuevo capítulo, el viejo debe terminarse. Dite a ti mismo que lo que ha pasado nunca volverá. Nada es irreemplazable. Un hábito no es una necesidad. Haz algo hoy por lo que tu yo futuro te agradecerá. Si no diseñas tu propio plan de vida, lo más probable es que caigas en el plan de otra persona. Y lo que tienen planeado para ti no es mucho. La belleza comienza en el momento en que decides ser tú mismo. No te aferres a tus errores solo porque pasaste mucho tiempo cometiéndolos. Nunca intentes ganar la simpatía de alguien. Las personas que se preocupan por ti estarán ahí cuando las necesites. No necesitas demostrarles que eres su mejor amigo. Perdonar a las personas en silencio y no volver a hablarles es una forma de autocuidado. No tomes decisiones permanentes basadas en emociones temporales. Aléjate de los narcisistas. No juegan con ninguna regla y te chuparán la vida lentamente. Sea lo que sea que contenga el momento presente, acéptalo como si lo hubieras elegido. Siempre trabaja con ello, no contra ello. Hazlo tu amigo y aliado, no tu enemigo. Esto transformará milagrosamente toda tu vida. No puedes hacer que las personas te amen como tú las amas. La única vez que deberías mirar hacia atrás es para ver lo lejos que has llegado. Debes disciplinarte cuidadosamente. Cumple las promesas que te haces a ti mismo y recompénsate para que puedas confiar y motivarte. Cuando construyes en silencio, nadie sabe dónde atacar. Los relojes muestran el tiempo y el tiempo muestra a las personas. Reconocer que no estás donde quieres estar es un punto de partida para comenzar a cambiar tu vida. A menos que intentes hacer algo más allá de lo que ya has dominado, nunca crecerás. Deja que las acciones de los demás hablen por ellos. Las personas te mostrarán mucho más de lo que te dirán. Tu vida se vuelve significativa en proporción precisa a la profundidad de la responsabilidad que estás dispuesto a asumir. Si nunca sanas de lo que te hirió, sangrarás sobre personas que no te cortaron. No importa lo bueno que hagas por las personas, solo recordarán tus errores. No contengas la respiración esperando que las personas hagan lo correcto o ético. Las personas toman decisiones basadas en su interés propio, no en lo que es correcto. No te rindas. A veces las cosas que esperas llegan en momentos inesperados. No puedes cambiar a alguien que no ve un problema con sus acciones. No puedes comenzar el próximo capítulo si sigues releyendo el anterior. La bondad es el lenguaje que los sordos pueden oír y los ciegos pueden ver. Sé el cambio que deseas ver en el mundo. El dolor es temporal. El orgullo es para siempre. No hay límite para lo que podemos lograr cuando nadie se preocupa por quién se lleva el crédito. La integridad es hacer lo correcto, incluso cuando nadie está mirando. La felicidad no es una meta. Es un subproducto de una vida bien vivida. Vive la vida como si todo estuviera a tu favor. La mente es todo. En lo que piensas te conviertes. La verdadera felicidad es disfrutar el presente, sin depender ansiosamente del futuro. La vida es demasiado corta para esperar. Haz lo que puedas con lo que tengas donde estés. El verdadero éxito está en disfrutar de lo que tienes, no en obtener más. La calidad de tus relaciones determina la calidad de tu vida. La felicidad no es algo hecho. Viene de tus propias acciones. Si puedes soñarlo, puedes hacerlo. No busques el éxito. Busca la felicidad. La vida es como un espejo. Te sonríes y la miras sonriendo. La compasión es la base de la moralidad. La humildad es la única verdadera sabiduría. Lo que hagas hoy puede mejorar todos tus mañanas. La paciencia es una virtud. No busques ser perfecto. Busca ser auténtico. Las dificultades son oportunidades para crecer. La vida no es un problema a ser resuelto, sino una realidad a experimentar. El mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, sino la ilusión del conocimiento. La paciencia es amarga, pero sus frutos son dulces. La mente es como un paracaídas. Solo funciona si se abre. El amor no tiene barreras. Salta obstáculos, vallas y penetra muros para llegar a su destino lleno de esperanza. La grandeza no está en lo que posees, sino en lo que das. La vida no es un problema a resolver, sino una realidad a experimentar. No hay nada noble en ser superior a tu prójimo. La verdadera nobleza está en ser superior a tu yo anterior. El secreto para salir adelante es empezar. La imaginación es el principio de la creación. La disciplina es el puente entre metas y logros. La felicidad se encuentra en las pequeñas cosas de la vida. La paciencia y la diligencia, como la fe, eliminan montañas. La vida es realmente simple, pero insistimos en hacerla complicada. La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. La verdadera riqueza es la habilidad de experimentar plenamente la vida. A veces, tienes que aceptar que algunas personas son solo pedazos de tu felicidad, no el cuadro completo. Sigue siendo un misterio por el bien de los demás. La humildad no es pensar menos de ti mismo, es pensar menos en ti mismo. El progreso es imposible sin cambio, y aquellos que no pueden cambiar sus mentes, no pueden cambiar nada. Cuando amas a alguien, amas a la persona tal como es, no como te gustaría que fuera. Cualquier cosa que no te mate, te hace más fuerte. Lo que se esconde detrás de nosotros, y lo que yace ante nosotros, son cosas pequeñas comparadas con lo que yace dentro de nosotros. Estamos marcados por nuestros pensamientos, nos convertimos en lo que pensamos. Cualquiera puede ser un héroe de su propia historia. La vida es como una bicicleta, para mantener el equilibrio, debes seguir avanzando. Para mí, no basta con ser buena persona, uno debe esforzarse por ser una buena persona. La adversidad es el diamante que talla la joya de la mente humana. Si tienes una oportunidad de hacer algo que te haga feliz, simplemente hazlo. No me digas que el cielo es el límite cuando hay huellas en la luna. Hazlo o no lo hagas, no hay intento. La vida es demasiado corta para desperdiciarla tratando de ganar la aceptación de los demás. Cada día es una oportunidad para ser un poco mejor que ayer. Siempre parece imposible hasta que se hace. Eres mucho más fuerte de lo que crees. No esperes el momento perfecto. Toma el momento y hazlo perfecto. No puedes vivir una vida positiva con una mente negativa. La vida no se trata de encontrarte a ti mismo, se trata de crearte a ti mismo. Eres la única persona en la Tierra que puede usar tu habilidad. La vida es un 10% de lo que te sucede y un 90% de cómo reaccionas ante ello. El único límite para el impacto de tu realización personal es tu imaginación y compromiso. La vida es demasiado corta para vivir el mismo día dos veces. La mejor manera de predecir el futuro es inventarlo. Aprende del pasado, vive en el presente y planifica el futuro. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. A veces lo más pequeño puede hacer la diferencia. La mente lo es todo. En lo que piensas te conviertes. El conocimiento habla, pero la sabiduría escucha. Haz lo que puedas con lo que tengas donde estés. La única manera de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. La clave para la inmortalidad es vivir una vida que valga la pena recordar. El éxito no es la clave de la felicidad. La felicidad es la clave del éxito. El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora. El amor es la fuerza más fuerte del mundo. Nunca subestimes el poder de tus acciones. La única persona que estás destinado a convertirte es la persona que decides ser. El fracaso es la oportunidad de comenzar de nuevo, pero más inteligentemente. No eres lo suficientemente viejo como para saberlo todo. El mayor placer en la vida es hacer lo que la gente dice que no puedes hacer. La vida no se trata de encontrarte a ti mismo. Sino de crearte a ti mismo. No esperes el momento perfecto. Toma el momento y hazlo perfecto. No siempre puedes esperar el momento perfecto. A veces, debes atreverte a saltar. La vida es corta. No la desperdicies viviendo el sueño de otra persona. No puedes volver atrás y cambiar el principio, pero puedes comenzar donde estás y cambiar el final. Los mejores sueños ocurren cuando estás despierto. Si puedes soñarlo, puedes hacerlo. A veces, las respuestas no están donde las buscas. Las personas exitosas tienen miedo. Las personas exitosas tienen dudas. Y las personas exitosas tienen preocupaciones. Simplemente no dejan que esos sentimientos los detengan. La adversidad introduce a un hombre consigo mismo. El verdadero amor es raro y es la única cosa que le da sentido a la vida. Si no te gustan las cosas, cámbialas. No eres un árbol. La gente no necesita razones para hacer lo que hace. Ellos crean las razones después. No te disculpes por ser tú mismo. La única diferencia entre un buen día y un mal día es tu actitud. No importa cuántas veces caigas. Lo importante es cuántas veces te levantas. No eres lo que logras. Eres lo que superas. La gratitud convierte lo que tenemos en suficiente. Aprende a dejar ir. Esa es la clave para la felicidad. La vida es una aventura atrevida o no es nada. La gente cambia para una de dos razones. Han aprendido demasiado o han sido lastimados demasiado. El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora. No te ahogas por caer en el agua. Te ahogas por quedarte ahí. No busques ser entendido. Busca entender. No te compares con los demás. Compárate con la persona que eras ayer. La vida no se trata de esperar a que pase la tormenta, sino de aprender a bailar bajo la lluvia. No sueñes tu vida. Vive tu sueño. Si te gustó nuestro video, dale like al video. Suscríbete y comenta para que YouTube sepa que este tipo de videos le ayudan a personas como tú y podamos seguir creando más videos similares en el futuro.